En plazo otra vez al alcalde de Fuenlabrada a que todas aquellas cuestiones que el equipo, que este equipo, que el equipo del Partido Popular presente a pleno y consideren que sean buenas, no hagan lo que vienen haciendo, que es voto en contra, dejo que aquello se diluya y a los seis meses, al año, a los dos años, lo llevo a la práctica como si fuera algo del equipo de gobierno. Lo que es curioso es que han tenido que esperar, el otro día tuvimos la aprobación en el Pleno Municipal, donde se podía haber generado, todos esperábamos que se generara un mínimo de debate, planteando o nos podían haber felicitado de haber recogido sus iniciativas y tampoco fue en este sentido porque no hubo intervenciones. O sea que probablemente se les pilló con el pie cambiado, no tienen iniciativas y una vez que han leído, que han escuchado la intervención del alcalde en el planteamiento de las nuevas inversiones para este año, pues que se apunte en el 60, puede haber sido el 70, puede haber sido el 80.